Bueno mi gente, nos encontramos en Loíza, en una clase de bomba y plena, miren que bonito este sitio, se llama taller de bomba Anzambi, quiero que vean ahí, vamos allá. Miren que experiencia va a disfrutar frente a la playa, aquí en Loíza. Madre, si no hay oportunidad de volver contigo.